¿Está mamá aquí contigo? ¿Está mamá? ¿Verdad? ¿Estás tranquilo? ¿Por qué está mamá? Estoy con Rayito Está muy enfermo Voy a hablar bajito porque está Está tranquilizado Para poder pasarle los sueros Y no quiero que se despierte Porque se asusta mucho Con las personas que no conoce Es un animal salvaje Y se asusta mucho Lo pasa muy mal Y ayer vinieron los veterinarios por la noche Y ha pasado súper mala noche Se venían a sacarle sangre Y estaba todo el rato dando vueltas por aquí Se quería escapar Y yo le cantaba Le acariciaba y se quedaba tranquilo Pero en cuanto veía que había gente que no conocía Se asustaba mucho O sea, él confía en mí Confía en nosotras Pero no Confía en más gente Ayer empezó a estar Como un poco borracho Vinieron eso de noche A intentar sacarle sangre Y ponerle una vía Ponerle una vía fue imposible Porque estaba completamente ido Y la única opción era anestesiarle Pero como sospechaban que tiene un fallo hepático Un fallo renal Una anestesia hubiera sido morirse Y no Lo que sí que pudieron hacerle Sacarle sangre Y tiene un fallo hepático Que no saben muy bien el origen No saben si es una intoxicación No saben si es vírico No podemos hacerle pruebas Porque si viene alguien desconocido Lo pasa fatal Y ahora mismo O sea, le amamos Yo le amo Y lo único que quiero es que salga bien O salga mal Pero él esté tranquilo En su casa descansando Y bueno Y me he ido a Madrid A por un tranquilizante Que es seguro para él A ver si conseguíamos Que se tranquilizara un poco Para... Porque necesita mucho suero Y aquí va a pasar la tarde con él O sea, está muy mal No sabemos si va a ir bien O va a ir mal Pero... No va a estar solo Va a estar con su familia Va a estar con su mamá Que no lo va a abandonar Y yo voy a hacer todo lo posible Porque salga adelante Y se ha quedado... Se ha quedado rockeada Está súper a gusto No sé si le escucháis roncar Está muy cansada Ha pasado muy muy mala noche Te quiero Te quiero Y bueno Voy a seguir No se puede cuidar de él Y me quedo Y bueno No me dejamos L сколько Tad Tad Y